Soy un hombre nacido hace cincuenta mil años y tengo derecho a las palabras. Un hambre por el amor, una boca abierta a los cuatro vientos. Por el amor, por el amor. Soy una mujer nacida hace cincuenta mil años y tengo derecho a las palabras. Un hambre por el amor, una boca abierta a los cuatro vientos. Por el amor, una ansia por la música ligera. Un hambre por el amor, tu cuerpo, tu cuerpo. Soy un hombre nacido hace cincuenta mil años y tengo derecho a las palabras. Un hambre por el amor, una boca abierta a los cuatro vientos. Un hambre por el amor, por el amor. Un hambre por el amor.